Es increíble la facilidad que tenemos para jugar al fútbol con cualquier cosa que se pueda patear. Nuestra hambre de bola ancestral nos hace patear una piedra, la cabeza de una muñeca, una lata aplastada, entre otras cosas, creyendo que en realidad es una pelota. Sudamos la camisa con cualquier pedazo de cualquier cosa. Una facilidad de transferencia de objetos que solo existe en el fútbol sudamericano. ¿Y tú? ¿Jugaste alguna vez con alguno de estos objetos? Por favor no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos sociales en www.southernsunmovie.com